Tal vez has visto memes, tal vez has visto alguna imagen y no sabes de donde proviene, tal vez has escuchado de un escuadrón llamado el escuadrón o la unidad 731, y hoy te vengo a contar de donde viene. Según los archivos, las fuerzas bacterianas japonesas, incluida la unidad 731, iniciaron una guerra biológica en más de 20 provincias y ciudades de China. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Los enfermaban de cólera, disentería, ántrax y tifos, y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Estos procedimientos del horror se practicó en al menos 3.000 prisioneros de guerra, principalmente en chinos, aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la unidad 731, y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del ejército imperial japonés. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harwin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. Cuando la guerra llegó a su fin, Japón se rindió y Estados Unidos pasó a tener el control de los archivos militares del país asiático durante nueve años. Por ese entonces, no se dieron a conocer detalles de la unidad 731, ni los militares ni los científicos que trabajaron ahí fueron juzgados en Japón. Pero décadas después, comenzaron a surgir escalofriantes testimonios que arrojaron luces sobre las labores del temido escuadrón y revelaron un oscuro capítulo en la historia de Japón. Al principio de la década de 1980, empezó a haber un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como victimario. El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencia como parte de la política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China. Un funcionario chino, Han Xiao, dijo, lo más cruel que hicieron los japoneses había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte. Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceder a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia. El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los mismos japoneses que pertenecieron a la unidad 731. Uno de ellos fue Yoshio Shinosuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse en realidad un criminal de guerra. Hice lo que ningún ser humano debería ser, declaró a medios japoneses en 2002. Shinosuka contó que había creado pulgas infectadas en ratas, tifos, ántrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético. También detalló que se referían a los prisioneros como troncos, decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos, recordó Shinosuka. La analogía fue contada también por otro miembro de la unidad, Toshimi Misobuchi, en una declaración en 1999. Eran troncos para mí. No se consideraban humanos, eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos. Ahora morirían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. Además de los miembros de la unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo. Fue introducida en 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de las víctimas. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en pequeñas provincias entre 1940 y 1942, lo que obviamente ocasionó muertes a personas inocentes. Los testigos contaron como las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que poco después desataron brotes de enfermedades. El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes como compensación por cada uno. No cabe duda que la existencia de la unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón que aún no se ha cerrado. Dime tú, ¿qué hubieras hecho si hubieras nacido o vivido en esos tiempos? Imagínate estar amarrado en una cama sucia, ver cómo te inyectan líquidos extraños. Comenzarás a sentirte mal, cada día empeoras más. Y un día te abren el estómago para sacarte los intestinos sin anestesia. Sientes como el bisturí raja tu piel y las manos frías y sucias de los japoneses entran en tu interior. Lo único que se escucha son tus gritos. No puedes hacer nada para evitarlo. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos y no olvides sonreír. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Gracias por ver el video